Bueno, 11.29 de la noche estamos conversando con el defensor del pueblo, Eduardo Vega, un hombre que puso varias, que levantó la voz, por supuesto, con la trata de personas. He hecho un resumen de lo poco o mucho que me acuerdo, cuando se levantó también la voz con las quejas por discriminación. Ustedes recordarán que hubo muchos casos de discriminación de pacientes con SIDA y Eduardo Vega, pues, levantó la voz para quejarse, evidentemente. Pero yo creo, sinceramente, que el gran tema con él, el tema político, el tema sensible, fue las acciones que interpuso la defensoría del pueblo para impedir el sorteo para el servicio militar. Yo no sé y le quiero preguntar, ¿por qué Ollantumala le baja el dedo? ¿Por el servicio militar obligatorio? Mira, yo creo que hay varios temas, en realidad, milagros, en los que nos hemos enemistado con el gobierno, para decirlo de una manera muy sencilla y para que la población, los ciudadanos entiendan. La defensoría nunca puede ser cómoda a un gobierno. Y no es, digamos, una situación que haya ocurrido ahora, siempre ha ocurrido. Al doctor Santi Esteban, que en paz descanse y que tuve la suerte de trabajar con él, le ocurrió con el gobierno de Fujimori. Y tuvo momentos muy duros. Al doctor Walter Abán, que es un gran amigo a quien yo admiro, le ocurrió lo mismo en el gobierno de Toledo. A la doctora Beatriz Merino le ocurría lo mismo con el gobierno aprista. Entonces, no es casual que a mí me ocurra, creo que ha ocurrido. Defensor que no defiende, defensor que no es incómodo, no es defensor. O sea, un defensor no puede ser, pues, el tentáculo de un partido. No, ahora, tampoco es la oposición. El defensor defiende derechos. Eso hay que explicarle al ciudadano. El ciudadano tiene que entender, y los políticos, el gobierno de Túno tiene que entender que la defensoría no es el opositor político. La defensoría está hecha para defender derechos. La defensoría está hecha para, efectivamente, decirle al Estado que no está funcionando bien. Pero cuando usted llama la atención, por ejemplo, sobre el caso de García, dice, ah, no, Eduardo Vega es un aprista. No, 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 él ya tiene su carnet de la estrella. Sí. Hay que votarlo. Yo debo rechazar rotundamente eso. Nunca he militado, ni en la juventud, ni ahora en la edad adulta, en ningún partido, milagros. ¿Usted no perteneció a ningún partido, doctor Vega? A ningún partido, milagros. Te lo puedo decir, me pueden investigar, pueden revisar. Bueno, si se trata de ubicar mis orígenes, mis orígenes son de la iglesia. Yo he trabajado seis años desde que era estudiante en la Comisión Episcopal de Acción Social. Y usted trabajó con todos los últimos defensores del pueblo, digamos, nombrados. Sí, yo, bueno, yo entré al inicio de la defensoría del pueblo. A los tres meses de inaugurarse la defensoría, yo entré a trabajar con el doctor Santi Esteban, con Gino Costa, con Wilfredo Pedraza, en lo que era la Comisión de Indultos para Casos de Terrorismo, y con el padre Lancier. Claro. Esa fue mi entrada, y entré como un comisionado. ¿Cuántos años tenía usted, doctor Vega? En ese entonces, bueno, hace 17 años tenía 30 años, 29 de 30 años. Hace 17 años que está en la defensoría del pueblo. No, usted tiene que tener el corazón partido hoy día. Se va, yo, perdóname que se lo diga y se lo voy a decir públicamente y personalmente, yo pensé que usted iba a ser nombrado. Lo merecía, su trayectoria, su trabajo último y fuerte, incómodo, como se dice, pero independiente, merecía que usted fuera nombrado. Milagros, pero te lo dije a ti y se lo dije a varios periodistas y a varios congresistas que me lo preguntaban. El primer día que yo asumí este encargo, decidí no postular ni ser candidato a la defensoría del pueblo. Por una razón muy sencilla que es de ética, para no confundir mi actuación diaria con un eventual condicionamiento a que me favorece o no me favorece. Usted no quería hacer parecer que estaba en campaña. Claro, ¿tú crees que yo hubiese presentado la demanda por el sorteo en el servicio militar si es que yo estuviera pensando en alguna candidatura? No, pues hubiera dicho, Ollanta me va a odiar. ¿Tú crees que yo seguiría sacando los reportes de conflictos sociales si estaría pensando en una candidatura? ¿Tú crees que yo estaría levantando la voz en el tema de los pueblos indígenas y la consulta previa, si es que estaría de candidato? De repente me hubiese quedado callado. No lo he hecho porque creo que el rol del defensor es levantar la voz frente a esos temas, frente a los más débiles, frente a aquellos casos en que efectivamente se vulnera derechos. En el Perú se ha avanzado, vivimos una época de bonanza, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Este gobierno está haciendo cosas interesantes, pero la defensa de derechos tampoco es que no haya amenazas o no haya vulneraciones. Y ese es el rol de la defensoría. A veces nos dicen los aguafiestas, pero ese es nuestro rol. Pero son los defensores, pues, y tienen que llamar la atención. ¿Cómo se va usted? ¿Cómo, digamos, se va con la frente en alto, con la conciencia tranquila? ¿Qué deja? ¿Cómo deja la defensoría? Yo creo que lo primero, milagros, dejamos una defensoría intacta en su autonomía, que es el valor más preciado que tiene esta institución. El día que pierda su autonomía va a perder efectivamente su legitimidad frente a la ciudadanía. Ya los ciudadanos no van a confiar en la institución. ¿Usted cree que Alejandro Toledo y Perú Posible blindaron tanto a Freitas y presionaron tanto en el Congreso porque se vienen, pues, tiempos oscuros o tiempos difíciles para el líder de Perú Posible con todo el escándalo de Coteva? Mira, no lo sé, no lo sé. No tengo una bola de cristal. Lo que yo sí creo es que el defensor tiene que mantener esos temas que son sensibles para la ciudadanía y especialmente para grupos vulnerables. Tiene que mantener, por ejemplo, su rol, un rol muy activo en la conflictividad social, en intermediar para que efectivamente esos conflictos no lleguen a hechos de violencia ni muerte. Tiene que seguir bregando para que la consulta previa en el país se haga realidad. Tiene que seguir bregando para que no haya esta discriminación en ningún caso. Yo sí quiero aprovechar también milagros para reconocer, porque lo cortés no quita lo valiente, reconocer que el Ejecutivo en este periodo, cuando tú me preguntas, ¿qué dejo? Dejo una institución también fortalecida. Nos dieron la escala remunerativa. El Ejecutivo nos otorgó la escala remunerativa para el 40% del personal. Y yo estoy presentando en el proyecto de presupuesto para el próximo año, que espero que se mantenga, un pedido adicional de un dinero que permita mejorar la situación. Usted siempre se ha preocupado por los honorarios. Yo salí a marchar con los trabajadores y creo que el principal valor de la institución son sus trabajadores y es gente especializada, es gente comprometida, es gente que se va a la punta del cerro a velar por los derechos del ciudadano y esa gente merece respeto, merece seguir siendo considerada como un valor. Merece consideración. Así es. Doctor Vega, Ronald Gamarra está diciendo en el Twitter que, en su opinión personal, lo de hoy en la mañana en el Congreso no ha sido una elección, sino un asalto a la Defensoría del Pueblo. ¿Qué piensa usted? Mira, Ronald es mi gran amigo. Trabajé con él muchos años en el Instituto de Defensa Legal. De ahí venimos. Si de algo, tú me preguntabas, ¿de qué partido vengo? No vengo de ningún partido. Vengo del Partido de la Defensa de los Derechos Humanos. Trabajé en la Iglesia, trabajé en el IDL, me enorgullezco de eso y toda mi carrera la he desarrollado en la Defensoría. Yo no quiero entrar a esos calificativos. Yo te he dicho al inicio, lo que se ha comprobado hoy día es que la repartija era clara, que habían cupos y que eso finalmente es lo que ha primado. No ha primado necesariamente el ver las calidades de las personas. O sea, hoy día se comprobó que la Defensoría del Pueblo era un botín político. Sí, yo lo dije y creo que eso se ha comprobado. Y lo ha ratificado. ¿Qué va a hacer, doctor Vega? ¿Qué va a hacer de su vida? Lo primero, descansar un poco, milagros. Es muy agotador. No hay fin de semana. Yo amanezco a las 6 de la mañana, leyendo los periódicos, mirando las noticias, comunicándome con mis colegas de las 38 oficinas a nivel nacional. Eso no lo tiene ninguna otra entidad pública. Y entonces ahora necesito descansar un poco, estar con la familia, quiero aprender a tocar algún instrumento musical. Ya, quiere relajarse un poco. Relajarme un poco y luego, como cualquier mortal, echarme a buscar trabajo también. Echarme a buscar. Si el Congreso se lavara la cara, pensaran hoy día qué hemos hecho, Dios mío, recapacitaran. Porque, ¿sabe lo que me ha preocupado, doctor Vega? Que hoy día nos hayan dicho a todos los peruanos, no la creemos, pero es un acuerdo. Bueno, o sea, eso es, que ni siquiera encuentro el adjetivo. ¿Qué es eso? Lavarse las manos, decir a todos que actúan por chantajes, por repartijas, porque bueno, pues, o sea, yo también podría decir, vamos a hacer algo malo. No, no estoy de acuerdo. No, pero estamos todos de acuerdo. Vamos a hacer algo malo. O sea, a mí me calificarían de inmoral, ¿no es cierto? Y eso es lo que hoy día yo he visto en muchos congresistas. Pero si se lavaran la cara, al final, recapacitaran porque el pueblo sale a las calles, porque el pueblo se los dice en las encuestas, porque los peruanos no somos tontos, y le pidieran después a usted ser el defensor del pueblo, ¿aceptarían? Es una pregunta muy difícil, pero lo que me sale del corazón en este momento es que yo no creería mucho en los políticos. Te lo digo con toda franqueza, porque siempre estarían buscando a ver qué les ofrezco para que me nombren defensor. Y yo no tengo y no quiero ofrecerles nada. Qué triste lo que nos están diciendo. ¿Quién nos va a defender? No, yo lo que creo es que ellos tienen que buscar gente que no la condicionen a ejercer este cargo de defensor del pueblo. Pero además tienen que buscar gente en la que todos los parlamentarios estén de acuerdo, ¿no le parece? Es que ese es el sentido de poner esta valla de los dos tercios del Congreso. No es el número, lo que interesa es el consenso. Pero ahora han estado de acuerdo porque, bueno, pues así fue la repartija. No, es una repartija, es una repartija esto. Qué grave lo que... Bueno, y usted entonces también va a salir a la calle con nosotros. Yo voy a descansar un poquito. Va a descansar un poco. ¿Qué le... si tuviera que aconsejarle, o no sé, si tuviera... imagino que va a tener un encuentro con la señora Freitas. Ah, por supuesto. Yo lo que también he dicho es que la persona que venga va a recibir toda la información y una transferencia de cargo lo más ejemplar posible, lo más transparente posible, porque... ¿Qué le va a aconsejar usted a la señora Freitas? Renuncia a Pilar, porque nadie te quiere. No, yo lo que... no me corresponde decirle eso, Milagro, por favor. Yo creo que me corresponde decirle que hay un equipo identificado con su trabajo, comprometido, profesional. Hay líneas de trabajo claramente establecidas en la Defensoría que no son un capricho mío, sino que se han ido formando a lo largo de estos 17 años. Yo no he venido a inventar el trabajo en la Defensoría del Pueblo. No, claro. Usted está 17 años y ha ido... Beatriz Merino no lo inventó, Walter Albán no lo inventó. No, estamos de acuerdo. Entonces yo creo que hay una línea de trabajo que yo lo que pediría es que haya la suficiente amplitud para captar en qué consiste el trabajo en la Defensoría, cuáles son las líneas de trabajo y desarrollarlas, amplificarlas en lo posible. ¿Cuál ha sido su momento más difícil como Defensor en estos años que usted ha estado ejerciendo su labor, aunque malamente oían tu mala ley llamado el interino? Han habido varios, pero yo más bien te diría han sido más los momentos buenos. Hoy día hacíamos un recuento con muchos de los colegas y si uno tiene que hacer un balance, en realidad los gestos de agradecimiento, de compromiso, de gratitud son más. Y yo quisiera recordar esos más. Quisiera aprovechar para agradecer a toda la prensa. Yo nunca había visto a tantos periodistas que a veces son tan disímiles en opiniones, en otros temas, en estos han actuado básicamente defendiendo a la institución. No Eduardo Vega, a la institución. No, por supuesto. Como usted nos decía, uno tiene que defender las instituciones. Y creo que eso es lo más importante. Hay que cuidar la institucionalidad porque eso es finalmente el fortalecimiento de la democracia. Bueno, yo creo que usted en el corazón de todos los peruanos siempre va a ser nuestro defensor. Muchas gracias, Milagros. De verdad se lo digo con cariño y con respeto y además nunca olvido que usted fue la primera persona que se puso de pie y nos dijo vamos a salir a pedir seguridad para todos. Eso siempre se va a quedar en mi corazón, doctor Vega. Y yo me acuerdo mucho que tú me invitaste mucho al trabajo con los niños con discapacidad, con los niños autistas y que esa era nuestra tarea, pero te vi ahí trabajando también duramente, Milagros. Sí, y yo eso también tengo que reconciliar públicamente, que el doctor Vega siempre que lo hemos llamado para que ayude a las personas que tienen habilidades diferentes o algún tipo, no sé, que algún tipo problema, el alto que respondía y se levantaba y se ponía las pilas. Doctor Vega, tengo, de hecho nos vamos a volver a encontrar en este camino periodístico, lo voy a volver a entrevistar varias veces. Le agradezco, sé que este es un momento difícil, pero dé un último minuto, su último mensaje a la nación como defensor del pueblo, porque ¿cuándo ya tiene que dejar el cargo? No, bueno, hay que ver en estos días cómo se produce. Sí, es un momento de transición. Pero ¿quiere decirle algo a los peruanos? Yo básicamente, Milagros, agradecer a toda la ciudadanía que deposita su confianza en la institución. No son pocos, según encuestas, más del 60% confía en el trabajo de la institución. La defensoría es un patrimonio de todos los peruanos, nos decía la anterior defensora, y eso hay que cuidarlo. Así como nos preocupamos de otros temas, nos enorgullecemos de otros temas, creo que los peruanos tenemos un motivo de orgullo en la institución que es la defensoría del pueblo. Y eso hay que protegerlo. Creo que esa es una carta de presentación al mundo. El Perú tiene una defensoría sólida, legítima, autónoma y que contribuye con el país. No es opositor, defiende derechos, pero lo hace con mucha solvencia y con mucho profesionalismo. Bueno, muchas gracias. Usted no quiere opinar sobre Pilar Freitas, pero cuando empezaba a comentar lo que estaba encontrando, su cara era... su cara decía mucho. No quiere decir nada. Que se investigue nomás, que se sepa todo. Bueno, gracias doctor Vega. Le agradezco mucho por su presencia, que le vaya bien en su vida profesional. Estamos convencidísimos que pronto va a encontrar trabajo. Y aquí nos tiene. Siempre se va a quedar en el corazón de los peruanos como un defensor que cumplió con su trabajo. Muchas gracias Milagro por tus palabras. Cuídese y buena suerte. Ha sido el defensor Eduardo Vega. Él nos prometió que hoy 17 de julio iba a estar aquí en el programa y ha cumplido. Y nada, yo siempre lo voy a recordar con mucho cariño porque más allá de mi trabajo periodístico, como peruana sí me sentí defendida por él y representada. Me voy a la pausa y regreso con el congresista Alberto Bengolea. Hoy día yo sentía que él iba a pegar. Le iba a decir... no, pegar no, porque es un hombre caballero, ¿no es cierto? Pero que le iba a decir, oye Ana Jara, ¿qué te pasa? Prácticamente le dijo eso. Usted no me va a venir a decir que no va a votar porque esto ha sido un acuerdo. Y empezó a sulfurarse que yo dije, oh, no, esto es demasiado. Alberto Bengolea tiene que venir al programa. Y está aquí. Ya regreso. Ya regreso.